El área de mi vida va a ser ponado para nada, marcar más, soporto en el lugar. El área de mi vida va a ser ponado para nada, marcar más, soporto en el lugar. El área de mi vida va a ser ponado para nada, marcar más, soporto en el lugar.